La Iglesia de Jesús La Iglesia de Jesús Le respondió Natanael Rabí, tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Rey de Israel Jesús contestó y le dijo Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera ¿Crees? Cosas mayores que estas verás Y añadió Os lo aseguro Veréis el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subir y bajar sobre el Hijo del Hombre Palabra del Señor Mis queridos hermanos Los ángeles son los mensajeros de Dios Los intermediarios entre él y nosotros Nos ayudan en la batalla contra el mal Nos ayudan también a escuchar a Dios Nos ayudan a cumplir su voluntad Los percibimos en todo y en todos Son los que nos ayudan a acercarnos a Dios Están al servicio de Dios Y a las órdenes de Aquel Que nos da toda la gracia Ese mar del amor que se desborde a nosotros Los ángeles son esas criaturas Que están al servicio de Dios Para salvación de todos nosotros Mis hermanos Oh ángel de mi guarda Dulce compañía No me desampares Ni de noche ni de día Los arcángeles Son los mensajeros Que nos descubren Los secretos y mandatos del Señor Ellos nos ayudan A entender y a saborear Lo que Dios quiere de nosotros Son compañeros de camino En el Evangelio de hoy Descubrimos como Felipe Está entusiasmado Por su encuentro con Jesús Y Felipe Contagia a Natanael Jesús ve a Natanael Y le toca el corazón Diciéndole Que lo conoce profundamente Desde que lo vio debajo de la higuera Y Jesús califica a Natanael Como un verdadero israelita En el que no hay dobles Jesús goza de la autenticidad Y está buscando hoy nuevos Natanael Preguntémonos ¿Qué dice Jesús hoy de ti y de mí? ¿Será que somos hombres y mujeres sin doblez? ¿Será que Jesús está contento de ti y de mí? ¿Por qué no hay doblez en nosotros? ¿Somos hombres y mujeres sin doblez? ¿Será que nosotros podemos ser también mensajeros de Dios para nuestros hermanos? ¿Ángeles para nuestros hermanos? ¿Por qué en nosotros no hay doblez? Vivamos en la verdad Para ser ángeles Servidores de nuestros hermanos Porque en nosotros no hay doblez Mis hermanos Un abrazo Y gocemos A los ángeles de Dios Servidores de Dios Y de nosotros los hombres Compañeros de nuestro camino Hasta la vida eterna Un abrazo Y que Dios les bendiga